Hola chicos del canal de Milolandia, vamos a jugar a presión en Roblox. Miro, por favor, ¿de qué se trata el juego, Miro? De que somos un encarcelado, recluso de platición de alta seguridad, tus crímenes son de Irán, ya sea que haya sido acusado falsamente o no es irreal. Has cumplido 93 días de la asistencia de años. Hoy tres hombres de la corporación Urban Shade, escoltados por guardias fuertemente desarmados, llegaron a la prisión. Estaban buscando reclutadores para ayudarles a recuperar una especie de cristal, un activo muy importante que no pudieron asegurar. Durante una gran violación de la seguridad de uno de sus, no sé qué dice ahí, afirmaron que el riesgo de la muerte era alto, pero cualquiera que pudiera recuperar el activo y devolvérselo sería insultado. liberado con un registro borrado y recibiría dinero de la asistencia. Muchos de tus compañeros de prisión se han inscrito. Pulsa para continuar. Papá, estoy seguro que yo me voy a morir muy, muy, muy grande. Sí, está bien. ¿Quién dijo eso? Listo, ya estoy. No, mejor no. Ok, sí. No, me ha descebrado. Me ha descebrado realmente. Sí. Estamos dentro del submarino. Amigo. ¡Habrá la cue- Ah. Sí, estoy bien despebrado, pero no voy a sobrevivir. Ah. Acá sacó la A y se... Es que lo voy a sacar. Ah, está recientando yo a su... Ya le agarré la tarjeta. Esta es la número... Tres. Uno. No, uno. Es la uno, pa. Ojalá no es. Listo, ya la estoy pasando. Acá se esconde, ¿viste? Va a haber un monstruo que si para ver a las luces... Le esconde... Le esconde... ¿Cómo? No te esconde. ¿Y va a haber qué? Le va a haber un monstruo que si para ver a las luces hay que... O te esté ahí. Hay que esconderse ahí. Si para ver a las luces aparece un monstruo... Y hay que esconderse en ese armario, por ejemplo. Ah, mirá. Está como muy oscuro ahí, muchacho. Amigo, no veo nada. No hay nada ahí. Sí, ahí hay algo azul. Ahí hay algo azul. Deja la cámara, muchacho. Ahí está. Es solamente monedas. Sí, pero no las habías visto. Y eso... Y eso... Hasta nada. Ahí, fíjate, mirá por la ventana. No muevas tan rápido en la cámara, mira. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Pero mira para adelante, muchacho. Que no tengo linterna acá. Ahí había una salida que había visto. No, pero por acá... Parece que estás volviendo, parece. Pero no estoy seguro. ¿No? No. No, nada que no. No hay que hacer. ¿No hay que hacer una llave o no? Sí. No hay que hacer una... No hay que hacer una llave. Deberías explorar Si, tenés la sopa Me dan esto Por los armarios Siempre te escondo Nada No No hay nada En ningún armario No voy a jugar con los armarios Así que Acá, por acá Ahora hay que pasar por acá Ah Está buena al menos el juego Había que encontrar algo Ya me olvidé que había que encontrar Era como un Un cristal Era un cristal, ¿no? Ah, aquí está No, no se falta Mira Todo se acaba de ahogar Parece que no Ya fue el fori de la copa ¿O tiene traje buceo? Sí, tiene traje Ah, no hay traje Ay no Viste que palita dio Ahí está Ahí está Ahí ¿Cuándo viene el monstruo? Ahí está Ya viene Mamita ¿Se fue? ¿Se fue? Sí Estoy como medio desorientado ya Está todo oscuro acá Es donde me metí Acá ahí creo que Había algo, ¿no? Ahí Había una cuerita Lo sé Pero esa puerta no estaba abierta Ya me habías pasado vos por ahí Estoy seguro que cuando pase por acá No va a participar Para mí está cerrado eso Entonces, ¿cómo llegamos? No sé ni dónde estás Miro Como ves tan rápido que es imposible orientarme No me dejan La ganilla Ah, había una escalera también Pero no venís de ahí Ahí, mirá Mirá la derecha No, está cerrado Seguí hasta el fondo Quiero mirar Lograr un poco, corazón Ah, esta puerta se abrió Ah, no Necesito una llave Todo la tarjeta No tengo Gasté el otro Ahí hay una puerta también Ya, pasamos por esta puerta Acá Se ve como muy picoy por abajo del mar, ¿no? Del agua, sí Del agua Porque somos como unos acuseadores, ¿no? Sí Mejor por ahí, no voy Espero que no me parezca nada No, no, no te quiero ver Ese monstruo me atrae a su mirada Que los ojos de un burbazo Viste Viste que no puedo verlo a él Sí A él sí A él sí lo veo pasar Acá Por fin Volvimos a la superficie No, no te la ves No 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 Date vuelta Date vuelta Date vuelta, muchacho Mira No Andamos 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 Y Muro Papá No Papá ¿Qué hiciste? Chicos Papá Acuérdate que la encuentres Venga Ahí está Ahí está El computador No 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 te diría Pero la cambiaron de lugar No te diría Sí, además cambiaron la habitación Y me río, no te tomás Y además En otro lado Y además Y además te diste cuenta Que cambiaron la habitación Sí Por eso te digo Te está diferente Lo estoy atrasando Rápido Bueno, te gustaría mandar Algún saludo Saludos Saludos Para ¿Cuál fue tu primer Suscriptor Que encontraste En los juegos Ah, lo he mejorado No, lo he mejorado No, lo he mejorado Estamos llegando A la superficie Y ya llegamos No, es por acá Gap Sí Ah, este lugar Es nuevo Es nuevo No encontramos esto Sí Yo me voy a fijar En estos lugares Ahí Concibe algo Con pendrive No ¿Esto qué es? No funciona No sirve Esperanza Andá Pero sí Se está todo abandonado Esto es proelito A ver Que capaz Es de alguien Esto Ahí Finaste a la mesa Tenés que buscar algo Mesa Dije Espera Se me olvid Y ahora que hay Dos cuentas Que hay Dos cuentas Y mirá Mirá Cuál cuentas Pone acá Mirá Pone Dieciocho Y hay dos cuentas Y tenés que ir a Diecinueve Daba la argentina Me parece No, pero hay veinte Solamente Ah, hay veinte Y el otro lado No Papá Muchacho No tendrías que ver Había Solamente Perdí vida Papá Y lo ponemos Ah, bueno Zafamos Y más que Los dos Y más que los dos Ponen veinte Pará Yo que vos no abro esa puerta No lo haga No ¿La abriste? Sí Creo Ahí hay algo Escuché algo ¿Viste? Y se puso todo oscurito No, pero no tan oscuro Como se puso en la puerta Si te fijas También te pasaste una puerta Pero va tan rápido Listo ¿Listo qué? Me voy a asegurar Que vaya algo No sirve para nada El teléfono Para nadie El lápiz También No, está No, está Ese monstruo Que me jala la mirada No sabes Porque está el verde Y la primera vez Que encontramos A ese Monstruo No, no pasa nada Ay, miro Mira, el mar Sí Algo para que se explote Como una bomba No No quiero que parpadee nada Si se Sí Sí Realmente ¿Por qué cada vez que lo digo Pasa? Viste que parpadeo Sí Sí Dale, miro Está todo oscuro No veo nada Tiene cuidado Tiene cuidado con el vídeo Solamente ir a la habitación Tiene cuidado Acá hay algo Sí Sí Espera Espera ¿Qué? Espera Está 20 Acá pone 24 Y ahí pone 26 Sí, sí Está bien Está perfecto Ah no Necesito una llave Voy a buscar la llave No, no Vamos a esperar Se nace todo de nuevo ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Nada Ya Sí, viste Muy bien Bueno, ahora vengo Los dejo solo con... No, pero si me asusto No No Nos asusto ¿Voy a esperar a papá? No, no No, no Seguí ¿No? No 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 ¡Gracias!